hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de ese nuevo golpe judicial para rocío carrasco tras la demanda de diligencias preliminares por exhibir documentos privados de rocío jurado que gloria camila presentó contra su hermana rocío carrasco la jueza encargada del caso ha tomado la decisión de que ambas partes se citen este viernes 29 de octubre en los juzgados de alcovendas alcovendas madrid tal y como ha adelantado beatriz cortázar en el programa de la mañana de federico jiménez los santos lo cual significa un exitazo informativo por parte de ese programa de radio está rocío carrasco estará obligada a entregar todos los documentos en el juzgado y será la justicia la que tras visionar los decida si se pueden emitir en alguna en la segunda parte del documental de rocío carrasco o si por el contrario deben quedarse protegidos en la intimidad familiar y eso me parecería lo más justo no en este caso y respetando la memoria de rocío jurado cabe destacar que la defensa de la parte demandada consiguió el pasado 15 de octubre que está en entrega se aplazase y el titular del juzgado número 5 de alcovendas suspendió la vista prevista para la entrega del documento pero finalmente la jueza ha determinado que gloria está legitimada para reclamar los mismos por lo que será este viernes cuando la protagonista deba aportar dichos escritos el proceso sigue su curso deseado para gloria camila y la familia quienes se han mostrado muy preocupados por el hecho de que la memoria y los aspectos más íntimos de rocío jurado besen viesen la luz público y esto se debe a como el mismo programa pues vendió ese supuesto diario que al final se ha convertido en unas simples hojas según rocío carrasco porque claro ya ellos habían recibido digamos ciertos mensajes los que decía que no iban a permitir que eso saliera no se hiciera público entonces al final en esa vuelta al a sálvame que tuvo hace como mes y medio pues ella dijo que eso eran unas simples hojas quien ha dicho que era un diario eso no era un diario son unas hojas de anotaciones que hacía mi madre que escribía canciones etcétera total que esto supone un nuevo revés para esa docu serie en nombre de rocío la segunda parte y para los planes de la fábrica de la tele que tienen con rocío carrasco y ya que claro obligan a paralizar las grabaciones o al menos a congelar todo el material ya grabado cabe recordar además que han sido precisamente estos escritos y el supuesto diario el tema que han usado para promocionar la segunda parte del documental de rocío carrasco dirigido en su mayoría según no a su familia materna a los moedano y decían también que le iba a caer allí a ortega cano y hay que recordar que hace más o menos un mes ella apareció en el desfile de su amigo el diseñador y decía pero cuáles son los nervios de que están asustados de que temen pues mira te han parado en los pies por tanta arrogancia y chulería no y bueno mi gente bella es maravilloso maravillosa esta noticia para esta gloria camila porque además que es lo más justo sabes lo más justo es que eso sea de esa manera que esté la jueza sea consciente y diga que tú no puedes venir a mostrar cualquier las intimidades de tu madre supuestamente porque eres heredera universal entonces gloria camila también como hija legal hija legítima pues también tiene allí este sus derechos bueno mi gente bella estar lo que te quería comentar por este vídeo si te ha gustado pues lo de siempre te invito a que les des un like y si te parece bien y no estás suscrito suscríbete y dale a la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo